Así es compañeros, en estudio traemos noticias que se genera de último momento en el municipio de San Francisco de Yojoa, entre Riolindo Cortés y San Antonio de Cortés. Una joven ha perdido la vida y su esposo pues se debate entre la vida y la muerte. Voy a conversar aquí con el clase Chavarría. ¿Cuáles son los nombres de estas personas, la que perdió la vida y el que se encuentra entre la vida y la muerte? Buenos días, buenos días a todo el pueblo general que nos escucha. El nombre de la hoy oxisa es Dania Raquel Pérez, aproximadamente 22 años de edad, residente en lo que es el barrio Buenos Aires, de aquí de Riolindo, Cortés. Y el señor René, su lugar, Marco Hernández, Sabión. Hasta el momento esos son los nombres que manejamos de las personas que conducían, pues se conducían una motocicleta y tuvieron un accidente aquí en lo que es las inmediaciones del puente de Amapa, Riolindo. Bueno, muchas gracias Chavarría. Vamos Karen a enfocar rápidamente. Vean ustedes, esta pareja de motociclistas pues venían, como no hay señalización en este lugar, brincaron pues la borda, el murito de piedras que hay aquí y volaron por los aires, cayendo la motocicleta al fondo. Lamentablemente pues pierde la vida esta joven y el esposo pues se debate entre la vida y la muerte. Cabe mencionar que este es el puente de Amapa, la cual se llevó uno, la tormenta Eta y Iota. Ahora, lamentablemente pues las autoridades no hacen nada, no ponen señalización. Simplemente ese bultito de tierra, si alguien viene en la noche, un turista que va para la zona de los lagos, va a desconocer porque no hay señalización. Ojalá, ojalá que reparen este puente lo más pronto posible, señores, porque lamentablemente en Honduras tienen que haber muertos, muertos, repito, tienen que haber muertos para reparar los puentes, los accesos. Ojalá que no sigan habiendo muertos, no más accidentes en este lugar, porque verdaderamente esto es una trampa. Miren, aquí la gente tiene que pasar allá, ya habilitaron. Vean ustedes al fondo, la gente está pasando por la parte de abajo. Habilitaron un puentecito. A quien competa, a cualquier autoridad, por favor, este es el corredor turístico Joya de los Lagos, que conecta desde el Caracol y todo lo que es el cono sur del departamento de Cortés. Desde el Puente de la Muerte a Mapa, en Río Lindo, Cortés, juntamente con Karen Sierra, retornamos a Estudios Principales. ¡Gracias!